Hola, 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 ¿cómo estamos? Saludos a todos. Saludos a México, Centroamérica, todo Suramérica, España, Puerto Rico, Dominicana. Yo aquí disfrutando un momento de frescura, ¿verdad? Porque la verdad, este, está bien caliente. Tenemos una temperatura, ayer tuvimos de 106 grados, hoy sentía 119, y hoy pues va a estar igual. Ustedes se imaginan, pues yo aprovecho en la mañana a escuchar aquí las chicharras, a disfrutar lo fresco, porque sí tenemos, tengo árboles, el vecino también, y eso ayuda bastante. Pues no nos vamos a poner, ¿verdad?, solo a estar encerrados. Entonces hay que tomar también, agarrar la vitamina C que, pues que viene del sol, ¿verdad? Lo más importante con estas temperaturas así, gente que trabaja en el sol, que están en esos grandes calores, que están fuera trabajando al aire libre, recuerden llevar suficiente agua, bastantes líquidos. ¿Y ustedes con qué se hidratan, eh? ¿Qué toman para mantener su cuerpecito hidratado? Este menudo. A ver si bajo este menudo, yo, eh, que está bien corchito. ¿Quién dijo quiero? Nadie lo puede disfrutar porque no ha llegado un candaya que valga la pena. Para nada. Pura gente grosera. Ay, ya no sirve, se acercan, creen que todo esto es gratis o que lo van a agarrar solo porque es un viejo desmuelado que salió ahí. No, papá. Mejor que se lo coman los gusanos, la calaca. Bueno, ¿qué tomo yo para mantenerme hidratada? Y ahora, pues, yo tomo agua. Hasta la última gotita. Saludos, saludos, saludos. Suscríbete a mi canal. Aporta un dólar. ¿Dónde sale ahí el signo de tu corazoncito ahí? Que dice thanks, gracias. Súper gracias. Aporten, ¿quieren más videos más bonitos y todo? Pues, como dicen, incentívame porque yo te estoy incentivando. Incentívame. Incentiva a él y a él. No tengan miedo a nada. Con todo lo que se venga, no tengan miedo a nada. O sea, que lo peor, el enemigo de nosotros es el miedo. Que no te impundan miedo, ¿verdad? Todo tiene solución. Mientras hay vida, hay esperanzas. Como dicen, que dice una parte ahí de la Biblia, lo demás vendrá por añadidura. Mira yo todo lo que tengo y luego todo viene por añadidura. Los quiero mucho. Denle like a los videos. Aporten algo. Yo ando así ahora, ¿eh? Aporten un dólar, cincuenta centavos. Lo que ustedes quieran para que YouTube recomiende el canal. Compartan, denle like. Y pues yo les siga haciendo videos, ¿verdad? Más bonitos. Saludos a todos. Cuídense, pórtese bien. No dejen de echarle la mano al prójimo, ¿verdad? Yo he ayudado bastante a mucha gente que ha llegado a mi casa. Se han ido pagando mal, pero no me importa. Tú haces el bien sin mirar a quién. Chao, 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 chao. De sus hamburgues. Saludos les mandan mis nenas. Mis nenas. Nena uno, nena dos. Aprende. 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 Aprende.